Desde Manassas, Virginia, DJ Enigma Mucho, me brinca, me salta Y me sabe los trucos Me brinca, me salta Y me sabe los trucos Esa plaquita que tengo Es toda una chulería Esa plaquita que es toda una chulería Se pone a beber conmigo Y me carga la pena Se pone a beber conmigo Y me carga la pena Yo tengo una vaca que me tiene loco Yo tengo una vaca que me tiene loco Cuando se me quedan, me ponen nerviosos Cuando se me quedan, me ponen nerviosos Yo tengo una vaca que me tiene loco Yo tengo una vaca que me tiene loco Cuando se me quedan, me ponen nerviosos Cuando se me quedan, me ponen nerviosos Yo tengo una placa que me tiene en el caúl Yo tengo una placa que me tiene en el caúl Yo tengo una placa que me tiene en el caúl El Conquistador de Virginia, DJ Enigma Guayando, guayando, que comience la fiesta Guayando, guayando, que comience la fiesta Mira, agaja a tu mujer y hace brillar si ha dicho Se pilla, 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 se pilla los muertes Se pilla, se pilla, se pilla, se pilla, se pilla Se pilla, 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 se pilla los muertes Se pilla como dientes, guayando, balón rojo, guayando como cojo Llegó tu marido negra, llegó tu marido Ábreme la puerta negra, que quiero abrazarte Llegó tu marido, hija, tu medio querido Quiero darle tu beso, mamá, que va a cariciarte Conquistando tu corazón Miguel Enigma Hoy vuelvo a estar alegre Y tengo el alma de fiesta porque estoy enamorado Hoy vuelvo a estar contento y me siento como nunca Soy un hombre muy feliz Porque encontré la moneda que yo tanto había soñado Porque muero por ella y ella se muere por mí Y gracias le doy al cielo por ser tan afortunado Por haberme la mandado como yo se la pedí Hoy puedo salir de viaje o puedo salir para el trabajo Y apenas llevo a la casa solamente a morir Hoy puedo salir de viaje o puedo salir para el trabajo Y apenas llevo a la casa solamente a no decir Llegó tu marido, hija, llegó tu marido Y ella se pone contenta y suave y abraza Llegó tu marido, hija, tu medio querido El hombre que más te quiere es tu media guayaba En las tornamesas, DJ Enigma Morena, ven, ven donde vi 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 Esa mujer la quiero tanto Esa mujer la quiero tanto Es hermosa, es hermosa, es un encanto Es hermosa, es un encanto Enamorao, enamorao Enamorao, enamorao, enamorao Contr Rest, Morena, ven, ven donde vi Morena, ven, ven donde vi Morena, ven, ven donde vi ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nas salió! ¡Cógemos algo ahí! ¡Weepa! ¡La 21! ¡Inconfundible! DJ In The Mix In The Mix Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Y donde quiera que estés mi amor Que te vaya bien Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que hay en mi vida Camino en la noche y no encuentro nada Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Anota otro cañonazo de los dos DJ Enigma El mini espectáculo El mini espectáculo Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Porque tienen en sus caderas La gracia que Dios le dio Pa' que gocen la vida entera Las mujeres lo bailan bien Si la rubia no baila bien La morena no baila bien Si la placa no baila bien Echa el enfreco a la gorda Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Y si Mari lo baila bien Si Julia lo baila bien Si Matilde lo baila bien Ajúntate candita Las mujeres lo bailan bien Las mujeres lo bailan bien Mesa, 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 mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda Le manda, le manda, le manda a la niña Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le manda, le manda, le manda a la niña Sá, sá, ya que os sá, ya que os sá Tu me es bra lé, que tu me es bra lé Sá, sá, ya que os sá, ya que os sá Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Tú me aplaudes, sa, sa, que tú me aplaudes Sa, 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 tú me aplaudes Sa, sa, que tú me aplaudes Sa, sa, sa Pensa que más aplauda, sí Pensa que más aplauda, no Pensa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Pensa que más aplauda, sí Pensa que más aplauda, no Pensa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 ya tu sa, ya tu sa Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contactores, y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes Y todo el mundo, te acusas, te acusas, y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los uñuelas, y los precios Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepa, todo el arco Desde Manazas, Virginia DJ Enigma, el mini espectáculo Y a mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena, mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, mamando la cintura, y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza, una mamanda la cintura, y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, y entre su nariz, ella se roba el show Y baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena, mueve la cintura Cuando llega al baile, llama la atención, y entre su nariz, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín, por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo Swing, y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo Swing, Swing, Swing Swing, 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 Swing Este no vivirá sin mí Te puedes ir a China Tal vez para construir Donde quiera que vayas Tú pensarás en mí Y dile a quien tú tienes Que tú no eres feliz Que no pierdas un tiempo Porque tú mueres aquí Muere aquí Por más que tú vengas y salte Tú mueres aquí Muere aquí Por más que tú vengas y salte Tú mueres aquí Tú mueres aquí Por más que tú vengas y salte Tú mueres aquí Muere aquí Muere aquí Por más que tú vengas y salte Tú mueres aquí El conquistador de Virginia Picha y Enigma Dímelo La banda gorda ¡Muy! ¡Ústimo! Bachante, bachante, bachante DJ Enigma DJ Enigma DJ Enigma ¡Gracias!